¿Quién? Yo, tu charuquito Chulita, ¿va a motar? No, mi mamá no quiere Entonces, vamos a bailar la curcucha Y de ahí, nos vamos a la toca Vamos, vamos, calladito, calladito Y de ahí, nos vamos a la toca Regula bien el equipo, por favor El equipo está mal regulado ¡Gracias! 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 Música Los hijos de Charucos, señoras y señores Gracias, Domejera, Guía Musical Gracias Al delegado Guillermo Maringa Música 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 Música